Yo siempre pude ver la luz de tu mirada Eres tan especial que me cuesta explicar a tanto amor Qué extraña sensación, me fuele el corazón Si imagino que tú te apareces aquí en mi sillón Cómo voy a soñar si ni sabes quién soy Conoces mi voz que me voy a inventar Para dejarte ver que yo existo también Y que estoy tan enamorada de ti Cerca soy Y que no, que me dude que siento siempre A cantar de ti Cantarte a ti Te cuento que aquí estoy Soñando con tu amor Sé que es tonto decir que yo tiemblo al estar frente a ti Pero tú ni me ves Imaginas que estoy invadida de ti Que me detecto tu olor y tu voz al hablar Que me inquieta la piel Y es que estoy tan enamorada de ti De que estoy tan enamorada de ti Y que no, que me dude que siento el cielo A cantar de ti, cantarte a ti Yo siempre pude ver la luz de tu mirar Eres tan especial que algún día estaré Junto a ti